Amiga, disculpa, pero no sabes qué pena, te podría preguntar algo. Sí, claro, dime. Sí, yo te voy a estar, mi hermosa. Gracias. Me gustaste. ¿En serio? En serio. ¿Será que a usted le gustará a mi novia, sí o no? No. ¿No? No. ¿Por qué no? Porque apenas te conozco. Pero nos podríamos conocer, no sé, más, salir, no sé. ¿Por qué no te gusto? Pues... ¿Muy maluquito o qué? No me gusta el pelo tan largo. Ah, ¿no te gustan los mechuditos como yo? Pero dame una oportunidad, menos para tu corazón, mira, no sé. ¿Comprometida? No. Ah, ¿soltera? Sí. Ah, ¿todita para mí? No. Última palabra. Última palabra. Ay, mira, qué lástima, te ganaste este dulce. Si me fuera hecho que sí me iba a ganar el teléfono. ¿Y si me vuelves a preguntar? ¿Cómo, cómo, cómo? Que la verdad ya me pareciste como más lindo. O sea, ¿cuál es tu respuesta? ¿Que sí? Que sí, puede ser. ¿En serio? De verdad. ¿Sí te gustaría ser mi novia? Sí. Pero por ejemplo, ya has tu opinión, cuéntame. No, no sé, como que el aire es distinto. Sí, sí, estoy bien. Sí, sí. ¿Para tu gusto? Tú me dices que no te gustan nadie como yo, mechuguitos. No, 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 escuchaste mal, la verdad. Ah, ok, podríamos ir por un café, tú y yo conocernos. ¿Qué podríamos hacer? Sí, puede ser, aquí hay una pisteria súper rica. Ser novios. Bueno, que ya estás soltera, ¿cierto? Sí. No, mi amor, pero la verdad no se puede. ¿Por qué? Pues como usted me dijo que no. Y que pues no le gustaba, que mechuguitos y todo a la vuelta. Bueno. Así que la primera palabra, que vale, tenga su dulce y para la próxima era. Chao, gracias a usted. A mí me disculpa, buenas horas, qué pena, te podría preguntar algo. Sí, cuéntame, dime. ¿Me gustaste? ¿Será que a usted le gustará a mi novia sí o no? Ay, no, muchísimas gracias, pero la verdad no. No, ¿por qué no? Ni siquiera te conozco, no seas atrevido. Pero nos esperamos conocer, no sé, tú y yo, eso no impida amarnos. No, muchísimas gracias, la verdad no me interesa. ¿Por qué no te gustó? No, no eres de mi tipo. Ah, no eres de tu tipo. Y a la madre yo tengo pareja. Muy maluquito. Sí, y a la madre yo tengo pareja. Ay, tan mala. Ah, comprometida. Obvio. No, pero no se dar cuenta, pero eres un novio, yo no hice el oso. No, muchas gracias, la verdad no me interesa. ¿Última palabra? Sí. Ay, mira, qué lástima, te ganaste este dulce. Si me hubiera hecho que sí, yo hubiera ganado el teléfono. Ay, ¿cómo así, ve? Era el teléfono. Ajá. Sí, me puedes volver a preguntar. ¿Cómo, cómo? Me puedes volver a preguntar. O sea, ¿qué cosa? ¿Qué, te gustaría ir a mi novia? Sí. Sí. ¿Sí te gustaría ir a mi novia, en serio? Sí. Pero ¿por qué cambiaste tu opinión tan repentinamente? Porque es un teléfono. ¿Por el teléfono? ¿Por el pollo? Solo por el teléfono. ¿Pero qué te parezco yo? Si podemos salir. Ah, ¿todavía sigo viendo maluquito? Pero si podemos ser novios, un cafecito o así. No. Pero tú me dices, estás comprometida, ¿no? Sí, entonces mejor no. Ah, porque el seno va, ¿cierto? Sí. Ah, pero no me voy a dar cuenta, toca entre tú y yo. No, no, no. No, no, no. Ah, bueno, muchas gracias, amor. Espero que tengas un hermoso día. Igualmente ya no se podía, pues porque me han dicho que no. La primera palabra es la que vale. Tenga dulce y para la próxima manera. Chao, gracias a usted. Amiga, es culpa, pero no sabes qué pena te podría preguntar algo. Dime. Es que yo te digo, estás muy hermosa. Gracias. La verdad me gustaste. ¿Será que a usted le gustará a mi novia, sí o no? No, no te conozco ni nada. No, ¿por qué no? No. ¿Por qué no me conoces? Nos esperamos conocer tú y yo, no sé, no impide amarnos. No. No, ¿comprometida? No, pero no me voy a dar cuenta, puedes tener dos novios, yo no me hice el oso. No, no. ¿Por qué no te gusto? No, realmente no. Para nada. Última palabra. Última palabra. Ay, mira, qué lástima, te ganaste este dulce. Si me fuera hecho que sí hubiera ganado el teléfono. Ay, no, en serio, otra partida. ¿Cómo, cómo, cómo? Otra oportunidad. O sea, que te repite la pregunta. ¿Puedo yo? O sea, que te gustaría ir a mi novia. Puede ser. ¿Puede ser? Puede. Ah, en serio, podríamos salir por un café tú y yo. No, no hice. Pero, pues, ¿por qué cambias tu opinión? Cuéntame. Ah, ok, pero tú estás comprometida, ¿cierto? No. Ah, no, solterita, todita para mí. No, mi amor, hermosa, pero la verdad no se puede. ¿Por qué? Pues, como usted me dijo que no y que, pues, la verdad no le gustaba, que no me conocía, dijiste. La primera palabra la que vale. No podemos conocer, sí. O sea, tú estás muy hermosa, pero la verdad ya no se puede porque la primera palabra la que vale, ¿vale? Venga su dulce para la próxima. Jógalo para usted. Chao, gracias. Gracias, guys.